13 kilos menos y se pone a 100 por hora en tan solo 3,8 segundos. Es la carta de presentación de FSUPV04, el Fórmula 1 con el que competirá el equipo de la Universitat Politécnica de València en tres competiciones universitarias internacionales. Para ganar velocidad y ligereza se ha rediseñado el chasis del nuevo prototipo. Se ha sometido al monoplaza una auténtica operación bikini de diseño industrial. En la parte del chasis hemos reducido 5,5 kilogramos, en la parte electrónica también unos 3 kilos y en las demás disciplinas también los esfuerzos se han centrado obteniendo un total de unos 13 kilos de rebaja. Como coordinadora de la disciplina del chasis, en chasis nos encargamos de realizar tanto el monocasco que está hecho en fibra de carbono como la estructura tubular de acero de atrás. Lleva núcleo de jónicom de aluminio y lleva fibra de carbono preprec que lleva ya la resina preimpregnada, lo que son las fibras de carbono. Un equipo de 30 personas, todas ellas estudiantes de la UPV, ha hecho realidad con mucho trabajo este nuevo coche. Un equipo completamente renovado, puesto que no queda nadie de la primera edición. 70 patrocinadores apoyan el proyecto. Nosotros corremos en unos circuitos que son muy ratoneros y entonces nosotros diseñamos para aceleración y para paso por curva. Estamos de 0 a 100 por debajo de los 3.8 segundos. Como novedad, este año incorporan una prueba más a su calendario. Competirán en Formula Student Netherlands en Holanda en el circuito de Assen a mediados de julio, en Formula Student Germany en el circuito de Hockenheim a principios de agosto y a finales de ese mismo mes viajará todo el equipo a Barcelona al circuito de Montmeló. No todo es velocidad. Deben pasar una serie de pruebas dinámicas diferentes. Para ello cuentan con cuatro pilotos, estudiantes de la UPV, a los que se ha formado para que consigan los mejores tiempos. Actualmente la universidad más importante del mundo en el ámbito de Formula Student sí que sería la Universidad de Stuttgart, de Alemania. Pero bueno, es cierto que poco a poco intentamos pelear por estar en los puestos más altos a nivel mundial y es cierto que cada año nos vamos atracando más y este año esperamos estar en la liga de los 10 mejores. Estamos ya en la etapa de testing, que es un poco la etapa también más bonita donde validamos todo lo que hemos hecho esta temporada y ya empezamos a rodar hace unos 20 días. Se ha presentado el coche a toda la comunidad universitaria con la profesionalidad de los grandes. Este es el tipo de aprendizaje que queremos fomentar en la universidad, el aprender haciendo, el aprendizaje profundo basado en personas que se entusiasman. A mí me encanta ver que están entusiasmados con esto y lo que aprenden. FS UPV es un equipo que pertenece al programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València que impulsa y apoya las iniciativas del alumnado para participar en diversas competiciones. Se ha aprendido muchísimo, he podido aplicar todos los conocimientos que he estado viendo durante la carrera de forma práctica. El equipo ha puesto en marcha FS UPV Academy dirigida a los estudiantes de primer curso que quieran integrarse en este proyecto. Pero eso será en septiembre. Antes toca rodar. El reto es quedar entre los 10 mejores.